La Palabra Más Cerca de Ti Continuando en este ciclo de los profetas menores Hoy vamos a hablar un poco del profeta Jonás Profeta emblemático Problemático en todos los sentidos, en su persona, en su obra Pero con grandes lecciones para nosotros hoy Comenzando por el propio nombre Jonás Viene de un término hebreo, Yona Que significa paloma No hay ningún otro testimonio bíblico de ninguna otra persona Que tenga el nombre de paloma como identidad personal Solamente aparece en este profeta Jonás Hay cantidad de hipótesis en torno a la historicidad del libro Y a la historicidad del personaje Y a la historicidad de Nínive, la ciudad protagonista de esta obra La exégesis, es decir, los especialistas contemporáneos han llegado a esta conclusión Que es tal vez un autor anónimo Que escribió después del exilio Jonás es el protagonista de esa obra No necesariamente el autor Recordemos que en la cultura judía No era tan importante quién escribía Sino el contenido Y por eso existía una práctica que era llamada La pseudoepigrafía O es decir, un falso autor Eso era fácil hacer, no había ningún problema Por ejemplo, en el libro de Isaías Veíamos en un dabar anterior Que Isaías incluye tres tiempos diferentes Tres épocas, tres autores El primer Isaías, que es el profeta El segundo y el tercero son discípulos del profeta Pero al escribir le atribuían su obra al maestro Y no había ningún problema en hacerlo Yo hoy no puedo hacer eso Yo hoy no puedo hacer un texto y firmar García Márquez Porque me meten a la cárcel por plagio Hoy por hoy importa más el que escribe que el contenido En la época antigua importaba más el contenido Cuando hablamos de Jonás Es más bien el personaje central de esta obra tan interesante Todos recordamos tal vez la historia Voy a parafrasear algunos elementos Cómo Dios elige Ni ni ven a esa época después del desterro Ya había desaparecido Pero quedó en el ideario Una leyenda Para simbolizar cualquier realidad Donde la gente se resistiera a la voz de Dios Entonces ni ni verá el texto emblemático para eso Dice la historia de Jonás Que Dios lo llamó Y lo nombró profeta para que fuera a Nínive Y anunciara Si esta gente no se convierte En cuarenta días serán destruidos Y los pone en cuarentena Una palabra a la cual hemos estado acostumbrados últimamente Esa era la tarea que Dios le iba a encomendar a Jonás Pero Jonás huyó Quiso escondérsele al Señor No quería asumir la tarea Ni siquiera pidió tiempo en explicación Huyó Y pensando que Ir a países lejanos Adversos O diferentes Israel Pues iba a escapar Entonces viene toda aquella historia Que en aquella embarcación Viene una gran tempestad Están a punto de naufragar Los marineros en sus creencias decían Tiene que ser que el Dios de alguno de nosotros está enojado Echaron la suerte de saber quién era Y cayó Es suerte Jonás Entonces dice Usted le dio problema Al mar Y lo tiraron al mar Y viene aquella realidad Que la ballena se lo traga Dentro de la ballena hace una oración Una alabanza al Señor Y termina por haber escupido en una playa Y ya lo saca el Señor de las greñas Para ponerlo a anunciar Porque uno de Dios no huye Él nos atrapa y nos alcanza a donde estemos No para forzarnos Sino para insistirnos Porque tiene que ser una respuesta personal Casi a regañadientes Casi sin creer en lo que iba a ser Casi como para quitarse a Yahvé de encima Jonás asuma la tarea de ir a Ninive y predicar El primer sorprendido fue él El mismo profeta Porque encontró acogida desde el rey Hasta el último de los súbditos Todos le creyeron Todos hicieron penitencia Todos se arrepintieron Y Ninive no fue destruida Una imagen interesantísima A pesar del profeta que no era idóneo Que era rebelde Y que casi ni creía en lo que estaba haciendo La palabra de Dios pasó a través de él Para realizar la obra de salvación Eso es muy interesante para nuestra época Hoy por hoy hay muchos que se fijan más en quien lo dice Y no es lo que dice Y jamás el instrumento puede desvirtuar la gracia que él va a anunciar Jamás El instrumento es asumido por la gracia Y por eso aunque en el caso nuestro de sacerdote Religioso, seminarista, laico No seamos los idóneos No haya la coherencia que Dios espera La gracia sigue pasando a través de nosotros Y la gracia pasa a veces a pesar de nosotros Y a pesar de las dificultades que nosotros podemos plantear Pasan la historia dos imágenes La del hombre Jonás y la de Dios La de Jonás como hombre Un hombre terco Egoísta De corazón estrecho Individualista Quería estar tranquilo y no que lo preocuparan De la suerte de otros Parecidos a muchos de nosotros Un corazón que si no le está llamado a transformar Y aparece la imagen de un Dios lleno de bondad De indulgencia Paternal Que va una y otra vez Que va a convencer Que acompaña Un Jonás que a veces incluso se disgusta por la bondad de Dios Porque después de que se da cuenta que Dios se arrepintió destruir a Nínive Jonás se emberracó literalmente y le dice a Dios ¿Para qué me pone a dar lora? A anunciar desastres que no van a llegar Que aquí de mal fui yo A veces a nosotros nos cuesta entender la misericordia y la bondad de Dios Y en la luz del profeta Jonás estamos llamados a descubrir esa imagen de Dios misericordioso Que siempre da nuevas oportunidades Que siempre da nuevos espacios Para misericordia y para conversión En este libro de Jonás que es cortico Cuatro capítulos escasos Pues no se pretende hacer una biografía de Jonás Es más bien dar ese mensaje De cómo la obra de Dios se realiza Jonás deja una idea novedosa Una idea novedosa a pesar de sus dificultades como persona La idea novedosa es Que aunque los profetas anteriores habían hablado de la preeminencia de Israel Como pueblo elegido Jonás habla ya de la igualdad de los pueblos No importa la antigüedad que tengan en el seguimiento del Señor Lo que importa es la respuesta que le demos hoy Y por eso va a poner a la misma altura y la misma condición Judíos y extranjeros o judíos y paganos Una vez que acogen la fe La segunda gran idea que brota de Jonás es La imagen de un pueblo de Israel que está llamado a ser misionero De ir a anunciar a las naciones como lo hizo él Una tarea misionera que hoy en la vida cristiana no podemos soltar Ni podemos aflojar la guardia en eso Hay que ir a anunciar a otros Y no siempre el más alejado es el que vive en tierras más inhóspitas A veces el más alejado puede ser el que convive con nosotros en casa O el vecino Que ha tenido heridas con Dios, con la iglesia Y que necesita que se le vuelva a anunciar La imagen de Jonás aunque a veces nos cueste A pesar de nuestras limitaciones humanas A pesar de que en ocasiones no creamos en la misericordia de Dios Hay que anunciarla Y él se encargará de mostrarnos a nosotros mismos Que sigue vivo y que sigue actuando en beneficio de los suyos Que Jonás nos dé a todos entonces la gracia De ir adecuando nuestro temperamento y nuestra vida Para que encaje con el querer de Dios Y la misión se lleve adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!